Te pareces tanto a mi Que no puedes engañarme Nada ganas con mentir Mejor dime la verdad Sé que me vas a abandonar Y sé muy bien por quién lo haces ¿Crees que yo no me doy cuenta? Lo que pasa es que ya no quiero más problemas Con tu amor Que te vas a ir con ella Está bien, yo no me opongo Te deseo que seas feliz Pero te voy a advertir Que si vuelves otra vez No respondo ¿Crees que yo no me doy cuenta? Lo que pasa es que ya no quiero más problemas Con tu amor ¿Cómo dice? Sé de una tonta que te quiere Y que se enamoró de ti Sé bien que los dos se entienden Y que los dos se ríen de mí ¿Crees que no me daba cuenta? Pues ya ves que no es así Eso menos, chiquito ¡Ah, ah, 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 ah! ¡Ah, ah, 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 ah! ¡Ah, ah, 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 ah! Y a pesar de tu traición Te di la oportunidad ¿De qué recapacitarás? ¿Crees que no me daba cuenta? ¿Crees que no me daba cuenta? Lo que pasa es que ya no quise más problemas Por tu amor Y esa tonta que te quiere Y que se enamoró de ti No sabe lo que le espera Y piensa que va a ser feliz Inocente, pobre amiga No sabe que va a sufrir Solo me ha visto No hay un cambio Como yo se trata más Diga esa que hoy te ama Que para amarte nada más Que para eso haya de falta Lo que yo tengo de más Te pareces tanto a mí Que no pueden engañarme tu cambio E, ahhh, ahhh, ahhh Y que fue la gracia para Marietti Muchas gracias, hasta la próxima